Comodines Naipé que puede sustituir a cualquier otro de la baraja y tomar su valor según convenga al jugador que lo posee. Persona o cosa que puede desempeñar diversas funciones según las necesidades de cada momento. Palabra que puede sustituir en la comunicación a muchas otras por tener u otorgársele un significado muy general. Pieza grande y cuadrangular de tejido grueso y tupido que sirve para abrigar, especialmente en la cama. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Gracias!